Ya estamos de vuelta acá en TVS en la mañana totalmente en vivo, llevándole la mejor programación. Y yo tengo el placer de recibir en esta entrevista a Gilda Gutiérrez. Ella es supervisora de protección y salud animal de la Misión Nevado. Hoy vamos a estar hablando sobre los Centros Veterinarios Integral, CBI. Pero para esto tenemos un video que realizamos. Vamos a ver. La Misión Nevado, ubicada en Nuevo Circo Caracas, es un centro veterinario integral que cuenta con diferentes servicios veterinarios como atención primaria, de emergencia, radiografía y cirugía, entre otros servicios. Todos ellos se prestan de manera gratuita. Además, el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado realiza jornadas de adopción a perros y gatos en situación de calle, recordando que es mejor adoptar que comprar. Mi nombre es Ingrid González, soy estudiante universitaria de la UCB y actualmente me encuentro haciendo el servicio comunitario acá en la Fundación Misión Nevado y apoyando también acá en el CBI a estos animalitos que de verdad de alguna forma necesitan cariño, necesitan amor. Creo que esto es una iniciativa importante de parte del gobierno bolivariano. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Angelín Brito, me encuentro en Nuevo Circo, vengo de la Avenida Sucre, Aguasalú. La Misión Nevado me parece una iniciativa extraordinaria de la revolución que tenemos. Como veían antes, los perros eran excluidos de nuestra humanidad, no ayudaban en nada con la colaboración de los animales. CBI que está en el Nuevo Circo. Nos acompaña también Hanna, una perrita que se está dando en adopción aquí en TVS en la mañana y por supuesto Gilda Gutiérrez, supervisora de protección y salud animal. Gilda Gutiérrez, por favor, háblame un poco más sobre el CBI y sobre lo que está haciendo y cómo participar en lo que está haciendo. Bueno, el CBI es el Hospital Público Veterinario generado y gracias a este proceso revolucionario. Estamos en el Nuevo Circo, entre la Avenida Lecuna y la Avenida Universidad, nuestros horarios están de 8 a 4 de la tarde, los de lunes a viernes y los sábados estamos de 8 a 2 y media de la tarde. Gilda, ¿cuáles serían los servicios que ofrece el CBI? Ok, los servicios estamos en consulta, desparasitación, vacunación, tenemos el servicio de emergencia. Ven, yo estoy yo con el perro. Cirugía. Si quiere bajarse que deja que se baje. Atene cirugía. Cirugía donde actualmente estamos, por lo menos este último mes, hemos atendido 2.300 animales. ¿2.300 animales? Sí. Me comentabas que las personas creen que eso es un albergue de perros y de mascotas y de animales y dejan los perros en las puertas, ¿no? Lamentablemente eso está pasando y le pedimos a la población que estemos conscientes que es un hospital. Ok. Es como que si dejáramos en un hospital de humanos, dejáramos abandonados niños. Un bebé, por supuesto. Un bebé, un adulto mayor. Ah, entonces, ¿qué hacer en esos casos? Tú tal vez puedes ser orientadora en esos casos que la gente tiene los perros y no saben dónde dejarlos. Obviamente no es el CBI, pero tú que manejas estos organismos y estás en el CBI, ¿qué aconsejas a las personas? Bueno, una es la figura de adopción. Nosotros todos los domingos en la Candelaria están los colectivos organizados donde se están dando los animalitos en adopción, donde se puede, esa persona que tiene esas camaditas que tiene, puede apoyarnos de esa manera. Porque realmente el CBI es un centro hospitalario donde estamos atendiendo hoy en día 40 emergencias, entre 40 y 50 emergencias diarias. Estamos también atendiendo 100 a 120 consultas diarias. Entonces, se nos hace complicado el atender a los usuarios, el atender a los proteccionistas que vienen con sus animalitos en abandono, con sus animales que fueron rescatados y a la vez tener esos animalitos que no los abandonan allí. Entonces, sí quiero recalcar a la población que, por favor, en el Centro Veterinario Interno tenemos las puertas abiertas para brindar la salud. Y que en esas dinámicas con respecto al abandono de animales, podamos una semana más que puedan tener ese animalito y esperar en una jornada en los puntos nevados, en la Candelaria y todo ese tipo. Ah, excelente. Entonces, la recomendación es para esas personas que tal vez han recogido algún animal de la calle, perro, gato, o tienen una camada de perros y piensan en abandonarlos, le están brindando la opción que hay diferentes puntos en Caracas, en este caso en la Plaza La Candelaria, para que vayan con estas camadas, con estos perros, los días domingos y los den en adopción. Se van a tomar una tarde, un día, van a colaborar y seguramente se los van a llevar en adopción. Y lo importante es que esterilicen. Es lo importante. Háblame brevemente porque ya nos vamos a un corte. ¿Esterilizar a los perros es costoso, es gratuito? ¿Cómo sería el procedimiento para hacerlo en el CBI? Todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Hay jornadas de esterilización. Las personas van, se anotan. En el día de hoy tenemos la jornada de esterilización. Y la próxima, para las personas que están viéndonos, tal vez se quieren anotar, ¿cómo hacen? Necesitamos que vayan al centro veterinario, en Nuevo Circo, se anoten y nosotros le hacemos llamada previa cita. Ok, pero Gilda, pero eso no es una super lista y es dificilísimo y va a tardar cinco meses o realmente es presto y... Estamos trabajando para que sea más acelerado el proceso. Ya ahorita estamos esterilizando dentro del CBI alrededor de 250 en un mes. Y con convenios adicionales estamos también abarcando a nivel nacional y a nivel en Caracas. Si quieren un colectivo solicitar jornada de esterilización, muy bien, pueden pasarnos a los oficios y nosotros nos montamos en eso para programar la esterilización en zonas específicas. Eso también es dirigirse hacia las localidades, ¿no? Hacia las comunidades, mejor dicho. Bueno, muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Mira, yo quiero recordarle a todos ustedes que Hanna, como Hanna, han venido diferentes perros de diferentes colores y han venido gatitos también, ya saben. Se pueden comunicar con TVS en la mañana, nosotros podemos ayudarlo como Puente, con Misión Nevado o directamente por las redes sociales de Misión Nevado, que seguramente van a ver en pantalla. Usted pide, por favor, que le den la información para adoptar un cachorro, alguno de los que han visto acá en TVS. O si no, se pueden acercar, por ejemplo, este domingo que viene a la Plaza La Candelaria. Ahí van a ver diferentes mascotas para que ayuden a disminuir la población de perros abandonados. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias por esa labor que están haciendo. Y bueno, yo sé que cada día van a ser más eficientes y cada día van a crecer y van a ser más los compañeros y la gente y la población que se va a unir en esta lucha y en esta causa. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya venimos con más de TVS en la mañana. ¡Gracias!